para ver las jugadas es un bivu un bivu un bivu un bivu un bivu un bivu oye lo bolio un bivu un buel estive confiado un bivu un bivu un bivu un bivu un bivu un bivu ¡Ey! ¡Ajá! ¡De veras! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Oye! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No están armando el desorden! ¡Qué barbaridad! Yo creí que iban a perder el fungreso ¡Ven! ¡Ven! ¡Zame su charma! ¡No se me ocurre! Mirá, está todo el ladrillo. ¿Cómo es el lugar de Chile? Ahí anda. Oye. Se ha dado cosas. Muy bien. Muy bien. Bueno, bueno. ¿Ves? ¿Qué le da aquí? Oye. Oye. Vamos, Manuel. Desde ahí, probada. Sí. 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 Se están peleando. No se puede ver así. Sí. Sí. Oye. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué mostraron ellos? ¡Seis caras! ¡Cana, eh! ¡Aleano, mero! ¡Oye! ¡Bárbaro! ¡Oye, que en el medio hoy! ¡Tiempo! ¡Ay, pícala! ¡Vamos, Manuel! ¡Ay, duro! ¡Ah! ¡Oye! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos! ¡SeNgur la bola! ¡SeNgur la bola! ¡Párala! ¡Claro! ¡Yukasá! ¡Ay, jípe! ¡Pará! ¡Somérate! ¡A la frega! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, ya va bien, ya va bien! ¡Qué paquete! ¡Expertense! Falta como 10 segundos No creo Llevo 3.50 grabados Más la pausa ¡Váganme pase! ¡Váganme pase, maestra! ¡Váganme pase! ¡Váganme pase! ¡Váganme pase!